Mi práctica se interesa mucho por mi entorno, sobre todo el espacio urbano y la historia del espacio urbano. Tomo siempre la fotografía como mi punto de partida en términos de referencia, en términos de investigación. Y lo que estoy haciendo en este momento es, estoy tratando a ver si puedo convertir lo que veo en las fotos en un objeto. La imagen es bastante complicada como obra de arte porque siento que nos dicta muchas cosas. Siempre que estamos acostumbrados a ver la imagen de la prensa y eso nos dice lo que tenemos que pensar. Entonces estoy en este momento tratando de usar la imagen como referencia, pero hacer la obra final como objeto o como gesto. Entonces muchos de los objetos que estoy desarrollando acá en Flora son objetos que son vehículos, digamos, por cierto gesto, que es un retrato de cómo se vive la vida acá en la ciudad o en cierto espacio urbano. Otra práctica que estoy desarrollando acá en Flora es la práctica de trabajar con el objeto encontrado. Entonces en este momento estoy estudiando una casa específica antigua en la 73 justo arriba de las Caracas que van a tumbar en los próximos meses. Y estoy buscando maneras de retratar esa casa a través de los objetos que encuentro acá. Por ejemplo, la casa ya es bastante vieja y tiene una grieta enorme en la pared. Entonces he ido buscando objetos en esa casa que funcionan para retratar la grieta que ocurre a través de esa casa. Y eso me ayuda a alejarme de la imagen fotográfica que contiene mucha más información y solo enfocarme en el objeto, en la vida real del objeto que viene del espacio como un vehículo para la historia de cierto lugar muy específico. Gracias.